Todas las noches veo tu perfil Escribo mensajes y me arrepiento Yo solo quiero contigo estar Contigo en las nubes quiero volar Siento que esto no se va a lograr Dime dónde tú vas a estar Tomamos, bailamos hasta el final Recuerdo que esto no es realidad No es realidad No es realidad Dime dónde tú estás No quiero esperar para verte y besar Y cómo la quise compa Maya La extraño Y ya, muy bien Y ya, muy bien Y ya, muy bien Pasan los días y te extraño más Pasan las horas y ya no quiero esperar No aguanto más Pero recuerdo que ya Ya tú estás con alguien más Y ya, muy bien Y ya, muy bien Gracias La extraño, cabrón.